La chica de los niños Es un turmón importante de aquí de la gente Según los estudios de toda la vida Hay que también diferenciar cuántas competencias De las autoridades tan tan iguales y cuantas las quedan Y además somos humanos que han competencias Solicitaron a las magnatas de los estudios Entonces sí es importante saber El turmón importante de aquí de la industria más vital Que han utilizado mucho para los estudios Mira yo de ese tema lo que les puedo decir es Primero suervir sus permisos que se autorizan Porque están seguro que se están seguro que se están seguro Y que hay que darles esa capacidad de edad Y que hay que darles esa capacidad de edad Y que hay que darles esa capacidad de edad Y que hay que darles esa capacidad de edad Y que hay que darles esa capacidad de edad Por lo tanto nosotros decimos Y además se trata de un predio que estaba impactado Y que hay que darles una situación para el consumidor Y eso es la provincia Desde los ochentas que ya estaban Y que hay que darles un predio que han impactado Por eso nosotros hemos hecho Y que nosotros hemos hecho un predio que está Y estaban en un predio que ha puesto Y es una cuestión relevante como lo de estos predios ¿Se le invertiría recurso a este predio? ¿Para poderlo reactivar o mejorar? ¿A Takamar? Pues mira lo que pasa es que Takamar ya es un predio Que está totalmente urbanizado Es un predio que se vendieron a cuatro dueños Desde hace mucho tiempo Y que ya será decisión de cada uno de los particulares Que hacemos sobre los predios También nosotros hay que recordar Que hay unos amparos que están siendo analizados Y que estaremos pendientes Para la resolución de los jueces Para ver que se puede y que no se puede hacer ¿Cómo pasa ese programa? ¿Y qué es lo que se puede hacer? Pues mira yo lo que te puedo decir Es que se ofrece Que esa autorización se dio Cumple con absolutamente todo lo que marca la ley Hay que recordar que a partir del 2007 No se permite la remoción de Maclar Este proyecto cumple con ese punto de la ley No se va a mover en un índido de mañana Y eso estaremos pendientes Señor secretario ¿Qué viene para Guasalientes En materia de recursos Para reforzar la política de este gobierno? Pues mira yo ahorita Estamos teniendo una reunión Con el señor gobernador Hay temas de residuos sólidos Que tenemos que seguir apoyando Y seguir las siguientes etapas De los calentadores solares Que hoy se hizo la presentación También hay algunas propuestas Para realizar algunos parques Y poder también rehabilitar algunos viveros Y como lo dije hace rato Es un año que es complicado En materia presupuestal Pero que vamos a ver de qué manera Vamos a hacer un esfuerzo Para poder apuniar a los estudiantes ¿Inversión estimada? Sí, usted está bien Pues ya aquí el señor director De la Conagua Él ya anunció 500 millones Más de 500 millones solamente Para el tema de agua Y el resto del sector Tendremos que hacer la evaluación Para ver con cuánto Nos podemos tener Precisamente de esos 500 millones ¿Serán aplicados para la situación De la inyección De los malos circuitos? Son una serie de obras No es solamente una La parte principal Del enfoque del recurso De este año Lo vamos a enfocar Precisamente a terminar La planta de tratamiento De aquí de Aguascalientes Nos falta una inversión importante En la parte del equipamiento Si bien la obra civil Está muy avanzada Lo que se hizo fue ampliarla un poquito En hacer unos módulos De pretratamiento Hacer los módulos estos Para precisamente hacer el biogás Y de esta forma Poder generar electricidad Que ustedes se acercan Son como dos columnas Que se están construyendo Precisamente en la planta de tratamiento Lo que realmente Casi está prácticamente terminado Es la parte de la obra civil Lo que falta ahorita En este momento Es la parte del equipamiento Que requiere una inversión Muy importante Pero estamos comentando Que aproximadamente Se requieren 286 millones de pesos Precisamente en la planta de tratamiento Y hay una serie de proyectos Que estamos analizando Precisamente con el Estado En este momento En el mes de febrero Tenemos que firmar Precisamente los anexos A los programas federalizados Pues ahorita estamos analizando Precisamente eso Hay que decir Que este es uno de los Estados En donde es más fácil Poder sentar con el gobierno del Estado Normalmente cuando me siento Con un Estado A poder revisar En que hay que invertir el dinero La mayor prioridad Es precisamente El poder abatir La falta de agua En algunos lugares Que hay en los Estados O la parte del saneamiento Y en el caso de Aguascalientes Estoy exactamente al revés Si algo tiene Es precisamente Una gran cobertura De la parte de agua potable Una gran cobertura En el tema del saneamiento Y entonces tenemos La oportunidad precisamente De poder buscar Estos proyectos tan importantes Como lo que estamos haciendo Con la planta de tratamiento Aquí en Aguascalientes Secretario Aguascalientes Destaca por la inyección Al manto acuífero ¿Este modelo Se replicará En otros Estados Y Aguascalientes Es como recibir apoyo? Es correcto El primer estado Que empezó a reinyectar Aguascalientes Aguascalientes Fue precisamente Aguascalientes Es precisamente Aguascalientes Y ahorita estamos Con algunos proyectos adicionales Como por ejemplo La planta de tratamiento De Totonil Con el Estado de Hidalgo Que va a tratar Toda la parte del agua De la Ciudad de México Como la planta de tratamiento En Sonora Como también tenemos La parte de la planta De tratamiento Que vamos a empezar A construir en Chacultepec También en la Ciudad de México Que lo que buscará Es precisamente Reinyectar agua Aguascalientes Por supuesto Que es un esquema Que en este momento Para el futuro Esa es la intención ¿Cuándo acabarán El distrito de Rigo 01 los años? Miren Estas cosas Nunca se terminan Porque la modernidad Del campo Todos los días Va cambiando Y entre más Le puede uno invertir Para poder ahorrar agua Es mucho mejor Este año Estamos tratando De terminar la mayor parte Hay que recordar Que el distrito de Rigo Más modernizado del país Hasta la región De la parcela Hasta la parte de la parcela Es el 01 001 de Aguascalientes Para mí es el ejemplo A nivel nacional Entonces digamos Que es uno Que tenemos que seguir Invitiendo Para seguir manteniendo Esa infraestructura Y seguirlo manteniendo De esa manera Entonces digamos Que la modernización Nunca va a acabar Sin embargo Ya estamos a punto De terminar Lo que nos habíamos previsto Precisamente En este sexenio En la parte De la modernización Del distrito 001 Este año Muchas gracias Gracias Gracias